Empezamos a trabajar todo esto que tiene que ver con las adhesiones a la campaña del casco, a Venado también puede, y bueno, uno de los primeros aliados que queríamos encontrar en este camino, de que es un tema que lo tenemos que resolver entre todos, fue sentarnos a dialogar con las empresas que venden casco en la ciudad, porque se había generado un rumor de que ante el aumento de la demanda de los cascos iba a haber una crecida en sus precios. Logramos establecer montos máximos donde los cascos, comprándolos al contado, no van a exceder nunca los 1.200 pesos, los cascos homologados, las categorías mínimas necesarias, y 1.400 con algunos métodos de financiamiento. Esto no va a quedar estático, ni tampoco impide que los empresarios puedan hacer ofertas más beneficiosas a estos precios, y esto también hay que decirlo claramente, es una propuesta de congelamiento de los precios en estos montos que yo les termino de contar, al 31 de marzo, que es la fecha límite previa a que empiece a regir los controles más exhaustivos en este sentido. Y la verdad que es una iniciativa interesante que lleva tranquilidad también a las personas que todavía no han hecho la compra del casco correspondiente. ¿Adhirieron todas? Adhirieron todas las empresas, sí, la verdad que unánimemente se sumaron a esto. Esto, digamos, no va en detrimento de lo que también va a ser una adhesión a la campaña que tiene que ver con las tarjetas de crédito locales que también están elaborando propuestas. No solamente de financiar sin interés o a muy bajo interés o con más cuotas, sino que también estamos trabajando con cada una de ellas para que aquellas personas que tengan utilizado todo el límite de consumo que tiene la tarjeta y que requieran la compra del casco, cuando sea para compra del casco, las empresas van a autorizar el aumento del límite para que puedan utilizarlo en la compra respectiva. Los precios van a estar liberados recién después del 31 de marzo. ¿Los empresarios los podrán subir o no después del 31 de marzo? Exactamente. Hasta el 31 de marzo ellos firmaron un acta de colaboración y de adhesión a la campaña que van a sostener esos precios que yo les comenté. 1.200 pesos para la compra del contado, 1.400 pesos para aquellos que requieran financiamiento. Esto también puede sostenerse porque a lo mejor condiciones de estabilidad en el mercado puede hacer de que esta propuesta continúe. Pero el compromiso con el municipio y con la campaña finaliza el 31 de marzo que es precisamente la fecha previa a la cual se empiecen a hacer los controles exhaustivos en este contexto.